Una pila de mamero del Callebo Queriendo competir por nuestra posición Se tiran, se guañan Sigo siendo tu máxima inspiración Parece que no entiende la situación Competir con el rey es un vivero Que calme sus ansias Desde aquí yo lo he visto pasar a todo Una pila de mamero de Nueva York Queriendo competir por mi posición Se tiran, se guañan Sigo siendo tu máxima inspiración Parece que ellos no entienden la situación Competir con el mala es un vivero Siéntense y chupen Que calmen sus ansias Desde aquí yo lo he visto pasar a todo Y ni pasar el mono, el pollito, el torito, el chiquito Bate el fuete, el gordito, la langota, el bacalao Ahí suenan todo igualito que ya luna y di herrea Yo no sé lo que se hizo Tacache y el bollo yo No lo escucho, no lo evito Al entierro eso difunto yo he ido Volvemos y nos sentamos en la mesa Te doy gracias a Dios por mi posición Ser original es una bendición Me tiran, me critican Desde aquí yo lo evito pasar a todo Esto fue una muestra en nuestra condición Nosotros somos músicos por bendición Que calmen sus ansias Mala fe y tú le derrompien con tú Y rifas el café y el pollito Y el que estaba la tipico La cabaña, la langota, la caché Y el chorizo Y el que canta la faldita Yo no sé lo que se hizo Y los padres en su asua Yo te aviso Yo te aviso Yo te aviso Tu hato, guanemate Que se quiten de la vida Y el mala Pero vea acá tú ¿Quién que va a pagar el estudio De los dos, tú o yo? No es cual tú ¿Quién que va a pagar el estudio